Para adorarte con esa locura Voy a regalarte en un beso la luna Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Y te daré una noche de besos sinceros Como es la noche mía La cascara de besos de donde veo asorbo Tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Por regalarte el olor de los campos Que solo tiene la flor de mi tierra Por regalarte el olor de los campos Que solo tiene la flor de mi tierra Voy a robarte en secreto la noche Voy a ser tuyo por siempre mi negra Voy a robarte en secreto la noche Voy a ser tuyo por siempre mi negra Seré la brisa fresca que juega entre tu falda Y un sol de mediodía 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 Y un sol de mediodía